Saludos internautas, en nuestro anterior vídeo de la Vía Láctea, descubrimos el lugar que ocupa el sistema solar en nuestra galaxia. La Vía Láctea. Una galaxia inmensa de más de 200.000 millones de estrellas. Si la magnificencia de la Vía Láctea te hizo sentir diminuto, hoy aún te sentirás más. Porque vamos a ver el lugar que ocupamos en el Universo observable. Si nos alejamos de la Vía Láctea, descubriremos otras galaxias más pequeñas muy cerca de la Vía Láctea. Son galaxias satélite de la Vía Láctea, que giran en torno a la nuestra. Es como si nuestra galaxia fuese el Sol, y todas esas pequeñas galaxias fuesen planetas. Todo el grupo de estas galaxias está unido gravitacionalmente. La Vía Láctea es la segunda en tamaño. La más grande de este grupo es la galaxia Andrómeda. Alrededor de la cual también giran galaxias satélite. Como la galaxia del Triángulo. Todo este conjunto de galaxias en el que se encuentra la Vía Láctea, se le llama el Grupo Local. Y contiene unas 50 galaxias. Algunas galaxias son satélites de las galaxias más grandes. Fíjate en esto. Todas esas galaxias girando en torno a la nuestra, como si fuesen planetas. Y la galaxia Andrómeda, en rumbo de colisión, que ocurrirá dentro de 4.000 millones de años. Pero no será una colisión de astros. Será algo maravilloso. Las estrellas están tan lejos las unas de las otras, que no habrá colisiones de estrellas y planetas. Las dos galaxias se fusionarán, y se enriquecerán con nuevo material estelar formando una supergalaxia. La nueva galaxia, Mildrómeda. Posiblemente para esas fechas, las civilizaciones que existan, verán un cielo mucho más rico en estrellas que hoy día. La galaxia del Can Mayor, es la más próxima a la Vía Láctea, y está siendo absorbida por esta. La galaxia Vía Láctea está creciendo a un ritmo de 500 metros por segundo. Puede parecer poca cosa. Pero en unos 3.000 millones de años, antes de la fusión de Andrómeda. La Vía Láctea, será un 5% más grande de lo que es ahora. Esto es consecuencia de la gran cantidad de criaderos estelares. Las estrellas más jóvenes de corta vida, se encuentran en el disco de la galaxia. Donde las nuevas estrellas continúan formándose constantemente. Mientras que las estrellas más viejas, dominan en el bulbo alrededor del centro galáctico, y el halo que rodea el disco. En el grupo local, las galaxias más destacadas serían las nubes de Magallanes, muy brillantes y visibles desde el hemisferio sur de la Tierra. La intensa atracción gravitatoria que la Vía Láctea ejerce sobre sus vecinas, permite que se alimente de la materia que les arranca. Así que según parece, el destino final de este grupo, empezará con la fusión de Andrómeda y la Vía Láctea. Y luego con todas las demás. Dando lugar a una galaxia elíptica supergigante. Nos encontramos a unos 10 millones de años luz donde está el grupo local. Que tiene forma de esfera. Pero vamos a seguir alejándonos más aún. A 150 millones de años luz, vemos un montón de galaxias agrupadas. Es el llamado Supercúmulo de Virgo, al que pertenecemos. Pero vamos a seguir avanzando. Para ver todo el Supercúmulo de Virgo y los Supercúmulos locales galácticos. Hasta 10.000 años luz. Pasamos por la anomalía gravitatoria del Gran Atractor. Situado en el Cúmulo de Norma. A su vez, el Supercúmulo de Virgo está constituido por un centenar de cúmulos. Y millones de supercúmulos como él, se encuentran esparcidos por todo el universo conocido. El tamaño del universo es inmenso. Inconcebible para las capacidades humanas. Pero esto no es todo. Porque si seguimos avanzando, descubrimos que estamos metidos en otra gran estructura, llamada el Supercúmulo de la Niakea. Que es una parte del Supercúmulo local de Virgo. Y contiene unas 100.000 galaxias. Nuestra galaxia estaría en este punto. Se ve que estamos inmersos en una especie de red llena de filamentos que define el aspecto del universo observable. Ni siquiera estamos en un centro determinado. Sino en un extremo. Este sería nuestro continente galáctico. No somos tan especiales. Al menos en lo que respecta a nuestra posición. Más allá de este Supercúmulo, estamos empezando a conocer otros continentes galácticos. Así que vamos a seguir alejándonos, y veremos que el universo es una red de cúmulos, y Supercúmulos de filamentos. Todos esos puntos son galaxias y cúmulos de galaxias. Nuestra galaxia equivaldría a menos de un píxel. Solo es una más. Y nuestro sistema solar, en esa escala sería microscópico. Se calculan billones de galaxias en todo el universo. Es imposible imaginarse la gran cantidad de estrellas, planetas, lunas, e incluso objetos desconocidos aún no descubiertos. Entre la belleza del cosmos, es prácticamente imposible que no haya alguna forma de vida, aparte de las de nuestro planeta, que esté observando en este momento la maravillosa complejidad del universo. Casi podría decirse que parece una red neuronal. Muy similar a un cerebro humano. Si hubiese una civilización por galaxia, un número ridículamente bajo, estaríamos hablando de billones de civilizaciones en el universo. Y esta red de galaxias, comprobamos que tienden a agruparse en estructuras. Según investigaciones de la sonda WIMAP, la cantidad de materia oscura y energía en el universo, juega un papel crucial en la determinación de la geometría del espacio. Si la densidad es exactamente igual a la densidad crítica, entonces el espacio es plano como una hoja de papel. Si la densidad es mayor que la densidad crítica, el espacio se cierra y se curva positivamente como la superficie de una esfera. Si el universo es menor que la densidad crítica, entonces el espacio está abierto y curvado negativamente, como la superficie de una silla de montar. Este es el mapa del universo conocido. Tiene un diámetro aproximado de 93.000 millones de años luz. Es tan inmensamente grande, que nuestro continente galáctico, el supercúmulo de Virgo, apenas se puede ver en esta escala. El tamaño del universo real, según algunas fuentes, es 250 veces más grande que esto. Aunque podríamos estar equivocados. Todas esas galaxias que vemos, son del pasado. De hace muchos millones de años. Ni siquiera Andrómeda, relativamente cercana, la vemos como es ahora. Sino como era hace 2,5 millones de años. Mirar al universo es como ver el pasado. Todo está tan inmensamente lejos, que la luz tarda muchos millones de años en llegar hasta nosotros. Estamos viendo el universo del pasado. Es imposible saber cómo es el universo actual. La única manera sería viajar hasta allí. Pero sería imposible saber las posiciones y las estructuras reales de billones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y objetos desconocidos. Hacer un mapa actual y total del universo es imposible. Solo podemos ver una pequeña zona del universo del pasado. El tamaño relativo del universo es de un radio aproximado de 13.700 millones de años luz. Pero es un tamaño relativo. Pues proviene del pasado. De estados más densos del universo. Y no contempla el estado de uniformidad, u homogeneidad de la densidad actual, a otros puntos, tras una posterior expansión del universo. La verdadera distancia comóvil al extremo del universo visible, es sobre 46.500 millones de años luz en todas las direcciones desde la Tierra. Si consideráramos a la Tierra como el centro, el universo visible, sería una esfera con un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Aunque la edad del universo sea de 13.700 millones de años, la expansión producida debido al Big Bang hace que el universo más lejano observable se haya alejado mucho más que esa distancia. Por lo que el universo actual es mucho más grande y mucho más complejo de lo que captan nuestros telescopios. Pero volvamos a nuestro continente galáctico. El hipercúmulo de la Niakea. Dentro del supercúmulo de Virgo, veremos un mapa de una zona curiosa. Destacamos, el gran atractor. Situado en el supercúmulo de Norma, que es una anomalía gravitatoria que está dentro del hipercúmulo la Niakea, que arrastra a las galaxias en un radio de más de 300 millones de años luz de distancia. Tiene una fuerza gravitacional tan fuerte que arrastra a cientos de galaxias. Pero la Vía Láctea está fuera de su influencia gravitatoria. En realidad, nuestra galaxia está siendo atraída hacia un grupo mucho más masivo de galaxias cercanas al supercúmulo de Shapley, al que se unirá, posiblemente dentro de miles de millones de años. El espacio intergaláctico no está vacío, sino que está ocupado por gas caliente, procedente de las propias galaxias. Estas pueden llegar a escapar del campo gravitatorio de un cúmulo, y ser atraídas por otro. Los cúmulos también pueden orbitar en torno a otro muy masivo, formando en este caso supercúmulos que se agrupan en estructuras filamentosas, formando redes tridimensionales. Esta es la estructura a gran escala del universo. Vemos como el universo va evolucionando con el tiempo. La fusión de galaxias, la unión de cúmulos y supercúmulos, formando grupos locales y filamentos que forman el universo que conocemos. La materia oscura, desempeña un papel central en la formación de estructuras y la evolución de galaxias. El equilibrio del universo, es fruto de la lucha entre dos tendencias que se contrarrestan. La gravedad, que atrae a la materia entre sí, y deforma el espacio-tiempo, y la expansión del universo, a través de la energía oscura. Provocando que las galaxias más lejanas se alejen cada vez más, y las galaxias y los cúmulos galácticos más cercanos, se fusionen. Aquí vemos la distribución de la materia oscura en una región cúbica del universo, de más de dos mil millones de años luz. Esta animación del Instituto Max Planck, muestra la formación de estructuras a gran escala en la distribución de la materia oscura en el universo. Parece una compleja red que une cúmulos, supercúmulos y galaxias. Como una malla intergaláctica. Ahora sabemos que estamos inmersos en una red intrincada de billones de galaxias en un universo inmenso y complejo. Sin ser el centro de nada. Con capacidad para poder verlo y entenderlo. Pero imposible de abarcarlo en una sola vida humana. Al analizar el universo observable por computadora, está extrañamente entrelazado y unido. Como un organismo vivo. Y ahora regresemos a casa. Nos sumergimos en esa red de cúmulos de galaxias, y buscamos en el mapa universal, el hipercúmulo de la Niakea. Ahí lo tenemos. Nuestro continente galáctico. Ahora estamos entrando en el supercúmulo de Virgo. Llegamos a nuestra región galáctica. El grupo local. Andrómeda, las nubes de Magallanes, todo resulta familiar. Nuestra galaxia. La Vía Láctea. Una isla en medio del océano cósmico. Llegamos al brazo de Orión, donde está nuestro sistema solar. Viajamos por millones de estrellas. Hasta localizar una pequeña estrella. Enana amarilla, que llamamos Sol, a 27000 años luz del centro galáctico. Al fin, hemos llegado a la Tierra. Nuestro diminuto hogar. Y esto es solo el principio. Hemos descubierto una gota de agua, en el gran océano cósmico. En la que aún nos aguardan grandes misterios en sus profundidades, y vastas regiones, posiblemente con formas de vida, e incluso objetos estelares tan extraños, que no podemos ni imaginar. Si te gustó este vídeo dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el Gmas, y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!